Si no le das al like en los próximos 5 segundos, no va a pasar nada mi panacota, así que no te me preocupes. Toma un pescadito, un vasito de leche y relájate viendo el videíto, ¿ok? Muy buena gatito, bonitos. El día de hoy, chicos, vamos a intentar jugar, chicos, en el nuevo modo de juego del sur. Lava, chicos, porque tiene mucho tiempo que no jugábamos en este modo. Entonces, vamos a revisarlo, chicos, y a ver cómo nos va en esta partida. Y bueno, chicos, antes de empezar con el video, no se olviden ya la tiene de puñal en apoyo a un creador escribir el código gatito, chicos. Es muy fácil, pones el código gatito aquí, le das a aceptar y ya está. A la mayoría se les quitó el código, chicos. Ya no lo volvieron a poner el código gatito. Recuerden ponerlo para el surteo de los pavos, que quedan muchos pavos todavía para surtear. Y el ganado puede ser tú. Y más que mañana salen las kindies de Grecox, chicos. Mañana tenemos las kindies de Grecox en la tienda. Y a partir de eso, chicos, las vamos a sortear entre todos los que tienen en el canal, chicos. Así que no se olviden el código gatito. Suscribirse, activar la campanita, dejar su like y comentar en los comentarios su idea de Epic Games. Para que yo pueda agregarlos y regalarles lo que quieran de la tienda, ¿ok? Lo que quieran, incluyendo las kindies de Grecox. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir, ahora sí los dejo con el video. Ok, chicos, estamos listos para intentar ganar en el suelo lava. Es muy complicado ganar en este modo, chicos, si no campeas en una Skybase. Pero voy a intentar ganar, chicos. Para ello, vamos a jugarlo con bastante, bastante cabeza. Vamos a caer aquí, vamos a pescar y vamos a buscar un drop para competirnos en la skin de Grecox. Y conseguir el pez mítico y ganar la partida con el pez mítico. También hay que tener en cuenta que tenemos que conseguir muchos globos, chicos. Porque los globos también te dan la victoria en este muro de juego. Entonces hay que conseguirlos 100%. Y tenemos aquí un drop. Me lo voy a conseguir a primera. ¡Ay! Perfecto. ¡Adiós, popó! ¡Ay, mi pez caído! Tengo que matar a este. ¡Muerto! ¡Bifito, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Adiós, popó! ¡Bifito, pifito, chicos! ¡Muy buena, muy buena! Y tengo que llevarme también esto de acá. Porque necesitamos más cosas para atacar, chicos. Y también necesitamos curación. A ver si nos toca. ¡Y toque! ¡Saltarín! ¡Lo necesitamos! ¡Lo necesitamos! ¡Uy, mi panacota! ¿Dónde te sentaste? ¿A dónde te sentaste, mi panacota? Que te voy a matar, ¿eh? Te voy a asesinar. ¿A dónde te sentaste? ¡Fútbolita! ¡A dónde te sentaste? ¿Te sentaste aquí, verá mi panacota? Porque vas a morir a asesinar. ¡A dónde te sentaste? ¡A dónde te sentaste? ¡A dónde te sentaste? ¡Ven para acá! ¡Uy, mi panacota! ¡Dónde te sentaste! ¡Vas a morir, mi panacota! ¡Ven para acá! ¡A dónde te sentaste! ¡Ven para acá! 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 Míticos Adiós Popo ¿Y eso les pasa? Por no agarrar pez míticos Mis panacotas Tienen que aprender a agarrar pez míticos Porque si no están muchísimos Perfecto Vamos a terminar de pescar un poquito Otros pescaditos Y ya está hecho todo el trabajo Perfecto Más pescaditos Más pescaditos Y lo tenemos hecho Muy bien, muy bien, muy bien chicos Solamente necesito colobitos Ahí le conseguimos unos colobitos Ahí va uno Ahí va otro panacota Ahí va otro panacota Adiós Popo Uy, me la jugué demasiado chicos Porque perdí un pez mítico Ah no, me cayó Perdí un pez mítico chicos Ahí hay un poquito más de curación Adiós Popo Globitos Y pez mítico Y pez mítico Globitos y pez mítico Podemos ganar esta partida chicos Estamos super traejas Podemos ganar la partida así de traejas Se robó los globos Que ratoncio Mi pez mítico Tú quieres morir Tú quieres morir, ¿verdad? Muere Popo Adiós Popo Perfecto No Mi pez mítico Ay ¿Por qué nos agarró? Y voy a cambiar dinamitas por esto Voy a subir con este Le voy a tirar Y luego ya es mío Perfecto Adiós Popo Eso le pasa por no tener gobitos Yo sí tengo gobitos Así que estoy super bien Perfecto chicos Podemos ganarla Así Perfecto 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 Hay que subir todo lo que se pueda Vamos a ganarla No se olviden de usar el curigo gatito En la tienda de puña Para que puedan participar en el sorteo Y también puedan ganarse las kinder de Krakoks Y también chicos No olviden suscribirse No olviden suscribirse Y dejar su like en el video Si les está gustando el video Perfecto Perfecto Esto creo que es lo más arriba Que se puede subir Creo que sí Creo que sí Sipi, 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 sipi Es que esto es de las únicas formas En las que se puede ganar el modo de juego Del suelo Lava chicos Ya sé que es muy así como de gatito Es que esto es muy suyo Sí chicos Pero es que Es casi nuevo esto Pero Miren la skin de Krakoks Chicos La estaremos sorteando Y también el pico de Krakoks El que quieran La skin de Krakoks El pico de Krakoks O si no el baile de Krakoks Que lo tengo creo que aquí Ah no, no lo tenemos Chicos Ah no, eso tiene copy Eso tiene copy No, el copy no Vale, ponemos bien la La rampa Hay unos que están intentando subir Por allá chicos Y tenemos que seguir avanzando Qué mala suerte Qué mala suerte chicos Que tenemos que seguir avanzando Hay que juntar mucho Uy Ok, no llega, no llega Pifito No llega ni con la grieta Muy buena Ahí vienen los demás Krakoks Lo bueno chicos Es que yo tengo Tres pescaditos Así que si me quedo Sin material Y estamos en la tormenta Ganamos con peces 100% Pero antes de hacer eso Vamos a tirarse Cuatro para abajo Y peces míticos Para abajo Y luego ya los ganamos A pescaditos Porque Yo me gusta mucho Comer pescaditos chicos Los pescaditos Son lo mejor del mundo Los pescaditos Son vida Literalmente Son vida ¿Te imaginas que ahorita Si me caían los pescaditos Me muero chicos Y me moría No me iré Ahí 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 me hice 10 de daño Y pum Ok Les destruí Todas las construcciones Queda uno Queda uno chicos Queda uno ¿Me la juego? Ay no Ya me gasté El otro Que tenía Me la juego Me la jugué Demasiado Me la jugué Demasiado Perdí mis Perdí mis peces míticos No me lo creo Hay que ganar La pescaditos Me la jugué Demasiado Chicos Uy 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 Pifito Pifito Tenemos mucho material Chicos Bueno Tampoco mucho Mucho Pero Si tenemos algo De material Va a seguir avanzando Él ya no tiene Bueno Si tiene material La vamos a ganar A pescaditos Vamos chicos Con la esquina de Grecox En su torneo de Grecox Vamos chicos Vamos Vamos a ganarla En unos segundos Vamos a ganar El torneo de Grecox Y la tenemos Chicos Muy fácil Miam 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 Dejisus Pium Y pium Easy peasy Lemon Squeezy Buenísima Chicos Ay no puedo hacer El otro Ahí Vamos Que que chicos Miam